Hola y bienvenidos a noticias de Roblox con Mar. Roblox ha vuelto a limitar los resultados de búsqueda de usuarios a solo una página de 12 usuarios. Esto significa que cuando buscas un jugador en Roblox, es posible que solo veas 12 resultados, incluso si hay miles de jugadores con el nombre buscado. Hoy en la mañana Roblox estuvo un poco caído. En estos momentos ya debería estar funcionando normalmente. ¿Tuviste algún problema? Hoy es el gran día de Friends Reindoll. Capítulo 2. Like y comenta si ya lo jugaste. Este artículo se estará lanzando muy pronto. Por el momento la experiencia está cerrado. Aquí veremos otro artículo gratis se estaría lanzando pronto. Creador Moonneb estará lanzando su artículo nube el día de mañana. Se podrá desbloquear completando algunos desafíos en Mega ID and Seek. Tendrá 25 mil copias gratis. Este creador pronto estará lanzando artículo gratis. Gatito Kawai. Estará llegando este sábado y con 10 mil copias. Golden Cupcake. Pronto será gratis. No hay hora ni fecha confirmada aún. Buenas noticias chicos el famoso ogro se estaría consiguiendo en esta experiencia. Por el momento está cerrado. Esperemos pronto lo abran. Y por último esta corona tendrá 10 mil copias gratis. Por el momento se desconoce la hora.